Hola amigos, estoy esperando a mi novia, Carla, que está en la escuela. Y después de esto vamos a ir a ver a los amigos invisibles. Espero poder grabarlos un poco, la neta, porque me da mucha pena todavía, ¿no? Y pues bueno, espero que vean esto. Va a ser un pedazo del día de hoy y voy a meter varios pedazos todos los días para que el video no quede muy corto, porque si no sería de un cierto corto, supongo yo. Pero pues bueno, no importa. Max, ¿de qué es todo? Ya se le metieron, ve, ya no lo vemos. No, ya no. ¿Y tu moto? No tengo. ¿Te gustó esa moto? Sí. Yo no, porque voy a manejar. Imagina, te voy a estar grabando todo el día, vas a ver. No puedes, yo tendré la cámara. Ya, que hasta acá te van a apretar ya. Esto ya como que está tan viejita que se ve cool. ¿Viste la moto que va en el motofés? No, rayos, no lo vi. Tienes que bajar el volumen porque hay copyright. No grabamos nada porque hace mucho ruido, ¿no? Se va a hacer mucho ruido ahí. No se puede grabar porque se escucha feo toda la música que dice. Pero está cool, ¿no? ¿A dónde vamos, amor? Al motofés. Porque ya no fuimos a los arrancones. Porque te paraste tarde. Másimo. Mira a ese señor, tres. Una bicicleta. Pero tres llantitas. Así yo quiero. ¿Qué vamos a desayunar? No sé, tenemos que ir en el camino. ¿Por qué te paraste tarde? Pues tú, pues nos venimos como a las 3 de la mañana. Con los amiguitos, o sea. ¿Qué se te antoja de ese lleno? Mira, ¿ve este coche? ¿El Kia? Lo quería. Está entre ese y el Elisa. Vamos a pegarle este. Dejarle aquí. En el tanque para que se vea más cool y la gente piense que es como una Harley. Uff, está chueca. Volvimos a cambiar de cámara por sacarla. No le gustó la otra. A ver qué tal se ve en esta. Final de vlog. Vamos, amorcillo. Vamos, amorcillo. Préstamelo. ¿O no? ¿O no? No. Tengo que apuestar a la cámara. ¿Qué haces grabando? Está saliendo. Ya, ahí se puede. Ya, volteate. Él tiene que volcar la cámara hacia nosotros. El calamar. ¿No? No, aquí hay que el calamar que se tiene que coser. ¿No quieres, amor? No, aquí hay que volcar la cámara. No, aquí hay que ver. Gracias.